¡Hey! ¡Familia Suárez! ¡Familia Suárez de Apodaca! Rodríguez Sánchez, Marín Neboleón, Sánchez López y González Sánchez! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Esto de mi vida se llama El Sando Borracho. ¡El Sando Borracho! ¡Familia Suárez! Yo, poemio, delante y perdido. Yo, pata, al trovador y en la vida. Un mendigo sin fe y sin destino. Y el amor de candina y candina. Yo, infeliz, cancionero, no oscuro. Yo, el consuelo del llanto del pueblo. Soy a mí que robador vagabundo Y ella reina, bonita y con precios Yo que la voz que tanto la quiero Solo sufro y me aguanto el macho No consigo su amor sin dinero Y ella sigue estando borracho Yo me ofrezco a cantar mis canciones Y esa aérea con tu soledad Ay, le digo mil frases de amores Y ella siempre abraza la una extraña Yo la miro salir a la doce Hay un hombre pagando el tabar Ha mostrado su amor esa noche Yo le quiero estrellar mi guitarra Yo que la voz que tanto la quiero Solo sufro y me aguanto el macho No consigo su amor sin dinero Y ella sigue estando borracho Yo la miro iré a la doce 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 Yo la miro iré a la doce